Víctor Hugo, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, feliz, algunas andanzas. Empecé en Flor de Llobarella, terminé en Zapala. Ha sido un muy lindo fin de semana. ¿Y vos? También en Pergamino, el viernes a la noche, hermoso, mucha gente, muy buen clima. Bárbaro. Sí, la primavera empezó nomás el 11 de agosto. Hay algo distinto en el ánimo de la gente, pese a que lo estaba pasando muy mal. La esperanza es un motor ante semejantes palos durante cuatro años. Así que la esperanza hoy te empuja. Y es lo único que empuja. Es lo único porque si no tuvieras en este momento esperanza, no sé qué sería de la gente. Verdaderamente ya sería una enfermedad moral la que sacudiría el país. Saber que te sacás a estos tipos de arriba, a esta gente que ha hecho tanto, pero tanto daño, y en algún aspecto deliberadamente, porque sabían que las consecuencias tenían que ser estas. Saber que te los quitás de encima desde el 11 de agosto, implica esa leve primavera que será corroborada en octubre seguramente, porque me da la impresión de que otros caminos no hay, y que no tienen ellos nada por donde andar, no tienen huellas para recorrer que les permitan revertir lo que sucedió el 11 de agosto. No, da la sensación que todo está jugado, y cuando hablamos de esperanza, es una esperanza cifrada en bases muy sólidas, que son los números del 11 de agosto, y encima algunas encuestas que hoy ya están hablando de cómo se ensancha esa brecha en función de octubre. Ahí nos estábamos poniendo en marcha con ese clip de Juan Derbenzi, que siempre maniobra artísticamente, para que podamos hablar de periodismo, a partir de lo que Monseñor Carnielo le dijo a Macri en su cara, como juegan los de la NBA cuando se mandan una volcada y meten la pelota dentro del aro, y otro saltó con él en tu cara. Bueno, así se lo hizo el arzobispo en salta a Macri. Qué vergüenza debe haber pasado ese pobre hombre, ¿no? La palabra justa, el tono justo, para decirle sin intermediarios quizás al máximo fabricante de pobreza de la República Argentina contemporánea, al hombre que aparece como el nuevo creador de la miseria planificada neoliberal, como diría Rodolfo Walsh, le dijo, los pobres no son una molestia, son una gran oportunidad, son maestros de la vida. Hay una frase, una frase que va a quedar para siempre, siempre, llévate el rostro de la pobreza, llévate el rostro de la pobreza. Cuando estos personajes del gobierno dicen las cosas que dicen, y algunos lo vamos a escuchar, cuando se pregunta, quiero ver qué tan pobres son los pobres, como ha señalado González Fraga, bastaría nada más recorrer con una cámara, el rostro tristón, malnutrido, de cientos de miles de personas que se reúnen en el obelisco, que vengan, que vienen para hacer testimonio de ellos mismos de lo que está pasando con sus vidas. Monseñor Carnielo lo que sabe es que desde que llegó Mauricio Macri al poder, dos habitantes por minuto pasan a ser pobres y cada 73 segundos uno cae en la indigencia. Sabe perfectamente de qué se trató el tercer desembarco neoliberal de la mano de Cambio. Por las dudas, Monseñor Carnielo le dice a Macri que los pobres no son una molestia, son una oportunidad, una oportunidad de ser un buen gobierno, una oportunidad de ser justo, una oportunidad de colaborar con el mundo mejor, porque los pobres son un punto de inflexión, un lugar desde donde se puede trabajar para construir mundos mejores. Por cierto que Macri hizo exactamente todo lo contrario, y este obispo evidentemente lo sabe, y se lo dijo ahí en una situación muy embarazosa, la verdad me daba vergüenza ajena, aquello a lo que estaba asistiendo Macri cuando le hablaba al arzobispo. El arzobispo de Salta sabe que la Argentina tiene más de 13 millones de pobres, 6 millones de habitantes pasan hambre, 2.700.000 indigentes en todo el territorio nacional, 1.500.000 de pobres desde la asunción de Mauricio Macri, y 600.000 personas cayendo en la indigencia en el último año y medio. Son maestros que nos enseñan, le dijo el arzobispo a Macri, también una frase, la de llévate el rostro de la pobreza, va a quedar seguramente en la historia, no me voy a olvidar, espero que no me traicionen mis neuronas, de esa frase, llévate el rostro de la pobreza, a ver si acompañado por ese rostro de la pobreza, te acostumbras a verlo y a luchar para cambiárselo, pero que los pobres son maestros que nos enseñan, maestros de vida, que nos están enseñando a los gobernantes sobre todo, a los que tienen una responsabilidad por encima del nivel común de los habitantes de un país. Los maestros son ellos, son maestros que nos enseñan, esos pobres cuyo rostro vas a tener que llevarte contigo. Carnielo sabe que el 66% de los argentinos gana menos que la canasta básica, sabe también que la mitad de la sociedad tiene ingresos menores a 10.000 pesos, que el 20% de los chicos sufre desnutrición en todo el país. Quiero hablarle de corazón a corazón, le dijo al presidente, quiero hablarle de corazón a corazón, como diciéndole, quiero que me escuche en un lugar donde inefablemente usted sería capaz, cualquier ser humano, de cambiar, pero tiene que escuchar con el corazón, no con la razón, no con el bolsillo, no con el interés, no con la ambición, no con la codicia desmedida, esa que seguramente le va a costar muy caro porque ha dejado las huellas absolutamente en todos lados, Mauricio Macri con su gente, pero ese es otro tema. A mí me gustan estas frases de lo que le dijo el arzobispo, le quiero hablar de corazón a corazón, los pobres son maestros que nos enseñan, y sobre todo, llévate el rostro de la pobreza. El neoliberalismo miente en campaña porque sus deseos siempre son inconfesables, mienten mucho más cuando son gobierno porque sus deseos son mucho más inconfesables que cuando estaban en campaña, por eso lo de pobreza cero a esta altura del partido es una burla de esas que uno espera nunca más aparezcan en ninguna campaña. El gran Alfredo Citarroza estaba cantando Mi patria grande es el hombre, mi dios es su corazón, La pobreza de los pobres dice que tengo razón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. ¿Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán? Mirá qué oportuna la canción que Paula Orman con el negro Altieri pusieron en el aire hace instantes nada más. ¿Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán que sólo a Cristo le dieran la sacristía y el altar? Qué buena, extraordinaria frase de este sensible artista que este sí habló de corazón a corazón, este sí que entendía el lenguaje del corazón. Cuando le dice Carnielo de corazón a corazón le está diciendo sin odio de clase, con sensibilidad social, que es algo así como el dato prohibido que en el diccionario político de Cambiemos no aparece. Ha venido a un buen lugar, le dijo el arzobispo a Macri. Ha venido a un buen lugar a encontrarse con el Señor, la Iglesia, le quería decir el arzobispo. Dios transforma el corazón y provoca la libertad. Lo que sucede, habría que decirle al arzobispo Carnielo, es que Macri ya tiene unas cuantas misas a las que ha concurrido. Pero yo no sé qué es lo que escucha en la misa, no sé exactamente qué es lo que entiende si se trata de recibir en el corazón el mensaje, el seguro mensaje de Jesucristo. Para mí, que soy católico, pero seguro, y que mi primer libro de política o de economía fue la doctrina social de la Iglesia. Seguro que Cristo pensaba fundamentalmente en los más humildes. Pero eso es una certeza, más que religiosa todavía, de que allí estaba una verdad en el corazón de Cristo, una verdad que recorre todos los tiempos, porque efectivamente ya entonces el mundo estaba dividido entre los que muchos tenían y los que nada tenían, y Jesucristo. Por eso me alegra de vez en cuando en la Iglesia que tantas veces me disgustó la cúpula jugando por la derecha, jugando a favor de los ricos, jugando a favor del poder. Esta Iglesia que le dice a Macri que es poder político y también un poco de poder real, le dice, llévese el rostro de los pobres en su corazón, le quiero hablar de corazón a corazón, ha venido un buen lugar, bastante buen lugar para cambiar lo que ha venido haciendo en el gobierno. Posiblemente Macri pensaría, ya no tengo tiempo, aunque quisiera, ya no tengo tiempo. Y le dijo además el arzobispo, cuando usted empezó dijo que iba a luchar por la pobreza cero. ¿Qué le puede decir a Salta ahora? Y como sabe Mauricio Macri que a partir de Francisco las cosas con la Iglesia Católica no van en la misma sintonía, justamente en el día de ayer, Tiempo Argentino publica lo siguiente, campaña y crisis afianzan la alianza de Mauricio Macri con la Iglesia Evangélica. El pastor Osvaldo Carnival aseguró que ya recibieron 90.000 toneladas de alimento y que el gobierno entregará mucho más en las próximas semanas. Que se siguen reuniendo con Stanley y con Vidal. Eligieron otro interlocutor para llegar de la mano de la caridad a los hogares donde hay hambre. La frase del ministro de la Iglesia del arzobispo en Salta van acompañadas de otras frases de estos días, es decir, no acompañadas, sino a contramano de lo que dijo, por ejemplo, Pichetto, que la emergencia alimentaria es una exageración. O lo que dijo Esteban Bullrich, que además de perverso como Pichetto es mucho menos inteligente que Pichetto. La pobreza es problema de todos. Sí, muchísimas gracias por decir que la pobreza es problema de usted, de todos. ¿Por qué no la hicieron propia? Ya que es problema de todos, ¿por qué no la hicieron propia del gobierno? Y todo lo que fueron diagramando desde el gobierno nacional tenía que ver con la inmensa tristeza de ver cada día más pobres. Carnielo, a la hora de hablar de los pobres, señaló, poniendo como ejemplo a los trabajadores mineros, a los peregrinos de la puna que trabajan en las minas y caminan durante una semana más de 200 kilómetros para llegar a la catedral, que son gente humilde, que trabaja en condiciones de inclemencias climáticas para darle riqueza a la Argentina. Mírelos, señor presidente.